Con su buena diputada presidenta, honorable asamblea, hoy 15 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una de las principales causas de mortalidad en la infancia y la adolescencia a nivel mundial. Con una detección temprana, estas enfermedades pueden tener una baja mortalidad. Sin embargo, la falta de un diagnóstico oportuno y de medicamentos, el abandono del tratamiento y los efectos secundarios son factores que se asocian a la disminución de las tasas de supervivencia. En los países desarrollados, el 80% de los niños con cáncer tienen posibilidades de superar con éxito esta enfermedad. Sin embargo, sus posibilidades disminuyen hasta el 20% en países pobres y en desarrollo. Es por ello que en septiembre del 2018, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Iniciativa Mundial para el Cáncer Infantil con la finalidad de alcanzar una tasa de supervivencia de al menos un 60% para niños con cáncer en 2030 y salvar con ello un millón de vidas. En nuestro país, de acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, la tasa nacional de incidencia por millón hasta 2017 fue de 89.6, siendo las y los niños de 0 a 4 años el grupo etario que presentó la mayor tasa con 135.8. Los estados de Durango, Colima, Aguascalientes, Sinaloa y Tabasco son los que concentran el mayor número de casos. Hasta el 2018 en México, cada cuatro horas fallecía un niño o niña con cáncer y se registraban cinco mil nuevos casos anualmente. Lamentablemente, en 2019 y 2020, durante la gestión de López Obrador, las cifras se incrementaron por la falta de medicamentos oncológicos y hoy mueren cada cuatro horas seis niñas, niños y adolescentes por cáncer. Esta situación ha sido reiteradamente denunciada por las madres y los padres y al día de hoy, señalan, se cumplen 839 días sin quimioterapias, lo que provocó el deceso de 2.136 niñas y niños entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, a lo que las autoridades únicamente han respondido no soy médico, ayúdelos usted. En el mundo entero, la sobrevivencia se encuentra ligada a las condiciones de marginación y pobreza que impiden el acceso a servicios de salud. En México, al menos precariamente, el sistema de salud mexicano había logrado que los medicamentos oncológicos llegaran regularmente a hospitales con áreas de oncología pediátrica, a pesar del déficit de infraestructura y personal especializado. No obstante, en los últimos dos años, el desabasto generalizado de medicamentos provocado por reformas legales realizadas apresuradamente, la centralización de las adquisiciones y la falta de un plan coherente de adquisición y suministro de medicamento llevadas a cabo por la administración López Obradorista ha incidido directamente en el tratamiento de estas niñas y niños, provocando fallecimientos y elevando de manera preocupante su tasa de mortalidad. En México, en medio de las crisis sanitarias provocadas por la COVID, es obligación del gobierno federal no suspender la atención prioritaria que requieren otros padecimientos cuya invisibilización por la emergencia cobra vidas, trunca esperanzas y cercena sueños de familias enteras. Muchas de estas familias eran beneficiarias del Seguro Popular y pagaban medicamentos con recursos del Fondo de Gastos Catastróficos, fideicomisos que por instrucciones presidenciales, la mayoría morenista de esta Cámara desapareció. En este, como en otros temas, mientras el mundo camina hacia la disminución del índice de fallecimientos, en México se incrementa criminalmente el número de niñas y niños que mueren a causa de esta enfermedad. En nuestro país, los decesos aumentan y muchas de estas muertes son evitables con el tratamiento adecuado. Es una tragedia escuchar que los niños fallezcan innecesariamente por falta de tratamiento, señaló Michael Ryan, director de emergencias de la OMS, al referirse a la falta de medicamentos oncológico-pediátricos en nuestro país. Desde el grupo parlamentario del PRD, expresamos nuestra mayor solidaridad a los madres y los padres que sufren porque sus hijos no tienen los medicamentos y han tenido que salir a las calles para que los oídos sordos de Palacio Nacional los escuchen. Abrazamos a las y los que valientemente esperan por la quimioterapia, no importando sus efectos, porque saben que ese malestar es esperanza de vida. Por ello, exigimos al gobierno federal regularice de forma inmediata y garantice el abasto de medicamentos oncológicos-pediátricos a todos los hospitales que a nivel nacional prestan servicios de oncología pediátrica. Le exigimos al presidente López Obrador que no destroce anhelos de estas y niños que diariamente libran una batalla contra la muerte y día a día salen victoriosos. Es cuanto, diputada presidenta.